La planta docente del Colegio San Vicente de Paúl se encuentra en un proceso de capacitación en el uso de dispositivos digitales portátiles. La idea de esta estrategia es que en un corto periodo los maestros aprendan todo lo relacionado con aplicaciones electrónicas y puedan transmitir este conocimiento a sus estudiantes. En este momento el colegio está haciendo una capacitación con un valor muy importante que es nuestros propios docentes formando a sus compañeros, a sus pares en el uso de las tablets. La meta es el año entrante hacer una pedagogía más activa, más participativa por cuenta de los estudiantes y para eso vamos a disponer de tabletas electrónicas que adquirimos. Son 28 los profesores de este plantel educativo los que han recibido formación en temas que tienen que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, jornadas que han sido posibles gracias a un convenio del colegio con la Fundación Telefónica. Todo el profesorado también ha estado vinculado a un convenio que tengo con la Fundación Telefónica y en este momento ellos han estado capacitándose. Es una capacitación muy personalizada virtualmente que los profesores pueden tener gracias a un convenio que este colegio hizo con la Fundación Telefónica. El directivo afirmó que durante las primeras semanas de enero se reforzarán las capacitaciones de este tipo para definir si se implementará de manera definitiva esta estrategia durante el próximo año.